¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Roger. Y yo soy Ricky y bienvenidos nuevamente a TAPSON. En la actividad de hoy vamos a aprender a hacer la manqueta de una cancha de fútbol, pero de una manera muy sencilla. Antes de empezar con el tema, vamos a investigar un poco, así que acompáñenme. TAPSONers, me encuentro en el Estadio Universitario, situado en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León. Y para que me entiendas un poquito mejor, San Nicolás pertenece al área metropolitana de Monterrey. Y aquí estamos, en la Casa de los Tigres de la Universidad Autónoma, uno de los equipos emblemáticos del norte del país. ¿Sabías que el estadio universitario tiene una capacidad máxima de 42.500 espectadores? Pero bueno, el motivo de nuestra visita a este estadio es para conocer la cancha, sus medidas, las porterías y qué se encuentra alrededor. Esta cancha mide 105 metros de largo por 68 de ancho. ¿Sabías que las porterías miden 7.3 metros de largo y 2.4 metros de alto? Cuando son 2 de profundidad. Los partidos de fútbol duran 90 minutos, divididos en dos partes, o sea, 45 y 45. Los jugadores toman un descanso de medio tiempo que dura 15, pero a veces se le llama también tiempo de compensación el tiempo que hacen los jugadores al sostener el balón, o bueno, cuando están en los tiros de esquina. O sea, en total dura un aproximado de más de 95, casi 100 minutos. Y en esta cancha, en el terreno de juego, puede haber 11 jugadores por equipo, más los árbitros. También hay que tomar en cuenta los lugares de los jugadores suplentes. Perfecto, ya nos dimos cuenta cómo es una cancha de fútbol. Y para poder hacer actividad, la lista de materiales se la voy a dejar en la descripción, junto con los links de las redes sociales. Y recuerda, también es una maqueta donde implementamos el reciclaje. Así que, ¡manos a la obra! Lo primero que necesitamos son dos bases de cartón de 38 por 25 centímetros. Tomamos una de ellas y dibujamos un rectángulo de 29 por 19.5 centímetros. Esta parte la pintamos de color gris, te recomiendo que utilices pintura acrílica. Y así nos debe quedar. Ahora, recortamos un rectángulo de foamy de color verde de la misma medida, 29 por 19.5. En la otra base de cartón, vamos a dibujar líneas con una distancia de un centímetro de distancia. Y mira, así es como nos debe quedar. Cuadritos. Recortadas, así nos quedan. En cada línea vamos a dibujar nuevamente líneas con un centímetro de distancia. Y pintadas, así lucen. Volvemos a la base donde dibujamos los cuadritos. Y ahora dibujamos cinco escalones de esta manera. Así quedan recortados y los pintamos con tu color favorito. Ahora vamos a pegar las tiras en los escalones de esta manera. Y las bancas ya están listas. Las vamos a pegar en estas posiciones. Para hacer las porterías necesitamos palitos de madera como estos. Los vamos a cortar con mucho cuidado. Y nos deben quedar unos palitos de 6 centímetros y otros de 3 centímetros. Los vamos a pegar. Te recomiendo que utilices silicón caliente con mucho cuidado. Listo. Y pintados de blanco, así nos quedan. Llegó la hora de hacer las líneas que marcan la cancha. Y para eso necesitamos cortar tiritas de foamy muy delgaditas. Obviamente de color blanco. Sí, así como estas. Las vamos a ir acomodando de tal manera que formen la cancha. Ya pegadas, así nos deben de quedar. Toma un screenshot o pausa el video para que te puedan quedar igual. Y ahora pegamos la cancha en su lugar. Y claro, no te olvides de pegar las porterías también. Como decoración opcional, haremos una pantalla con un trozo de cartón de 12 x 8 centímetros con un rollo sanitario de 9 centímetros. Tú puedes poner lo que tú quieras. Y listo. Nuestra maqueta ya está terminada. Ya viste que está súper fácil de hacer y que es una actividad que aproximadamente te tardas una hora. Lo más importante es que está hecha con material reciclable. Una aclaración importante sobre esta actividad es que tengas mucho cuidado cuando estés cortando el cartón. Porque pues ya sabes que el cúter es muy filoso y pues puedes llegar a tener un accidente. Y algo súper cool es que tú puedes pintar el estadio de tu colar favorito. También es muy importante que te fijes en las medidas para que todo pueda embonar perfectamente. Si te gustó esta actividad me puedes regalar un like y te puedes suscribir en la parte de abajo. No se te olvide de mandarnos fotos de tu actividad y decirnos desde dónde nos estás viendo. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima.